¿Cómo va la casa? ¿Cómo va la casa? ¿Cómo va la casa? Mira cómo baila, sola, sola baila. Cómo baila, camina, cómo se menea, mira cómo baila, sola, sola baila. Cómo baila, camina, cómo se menea, mira cómo baila, sola, sola baila. Cómo baila, camina, cómo se menea, mira cómo baila, sola, sola baila. A Doña Mari Carmen le gusta ella la salsa y está muy empadada. Está muy empadada, porque nadie la invina, porque nadie la baila. Y de estar sentadita la pobre ya no aguanta. Cómo baila, camina, cómo se menea, mira cómo baila, sola, sola baila. Cómo baila, camina, cómo se menea, mira cómo baila, sola, sola baila. Cómo baila, camina, cómo se menea, mira cómo baila, sola baila. Mira cómo baila, sola, sola baila. Cómo baila, camina, cómo se menea. Mira cómo baila, sola, sola, sola baila. Cómo baila, camina, cómo se menea. Mira cómo baila, sola, sola, sola baila. Cómo baila, camina, cómo se menea, mira cómo baila, sola, sola baila. Cómo baila, camina, mira cómo 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 baila.